Hola amigos, bienvenidos al canal, me imagino que están contentos como yo, la selección de El Salvador ha vencido a la selección de Panamá 1 por 0 y se ubica en la quinta posición con 5 puntos, igualando con Panamá, pero como Panamá por los goles de diferencia estaría quedando en la cuarta posición, un partido en donde El Salvador pudo haber marcado mínimo unos 3 goles, siendo superior casi por todo el partido, Panamá prácticamente se vio anulado sin opciones de gol, una Panamá desconocida y sin duda es un triunfo valioso porque nos da esa tranquilidad para ir a enfrentar al siguiente partido, un partido en donde los que suplieron a los lesionados lo hicieron de la manera muy bien, este señor Enrico Dueñas que de a poco se está ganando pues ese respeto dentro de la selección salvadoreña, está muy joven pero creo que va a llegar a ser una de las figuras más importantes de la selección, yo me atrevo a decirlo. Y los otros que lo hicieron bien son estos dos defensas centrales, Vigil y Domínguez que lo hicieron pero de la manera excelente, se entendieron muy bien con Vigil que era pues uno de los nuevos dentro de la selección, estaba debutando prácticamente e hicieron buena mancuerna, anulando prácticamente las jugadas ofensivas por parte de los delanteros panameños. La verdad un partido muy agradable, nos llevamos cinco puntos muy importantes como les digo y se han callado bocas no, porque durante toda la semana algunos aficionados panameños y algunos periodistas deportivos panameños subestimaron a la selección creyendo pues que iban ir solo a traer los tres puntos al Cuscatlán y no es así, los partidos hay que jugarlos ¿no? Si algún panameño mira este video pues no lo tome así como personal, tómelo como una crítica constructiva y hay que dejar de serse arrogantes, hay que ser humildes, la humildad pues es lo que nos hace grandes, no nos dejemos llevar por ese fanatismo, a nuestra selección es cierto hay que apoyarla, hay que quererla, pero con los pies en la tierra y no creernos más que otros y esto va también para mis compatriotas que si alguien nos hace de menos pues hay que quedarnos callados, acordémonos que nuestro señor Jesucristo nos dejó la enseñanza de que todo aquel que se enaltezca será humillado y aquel que se humille será enaltecido, este periodista panameño tuvo que tragarse sus palabras y aún habiendo perdido su selección su arrogancia no cesa, aún sigue con esa soberbia de que son mejores puesto que después de la derrota de su selección publicaba esto en twitter, fíjese usted lo que decía este señor teníamos ventaja en lo físico, nos ganaron, teníamos ventaja en la altura, nos ganaron, teníamos por lejos mejor fútbol, nos ganaron, estaba convencido que ganábamos en ese estadio, estoy como ese ex novio a que creyó y lo desilusionaron, seguido decía hoy nos ganó un equipo que no tiene gol, que llegó con bajas sensibles por lesiones y que todos sabemos no irá al mundial, honestamente no hay excusa que valga para esta derrota, contraúsa el domingo panorama difícil, no sé si este señor es brujo o está jugando a ser dios puesto que ya pues él dio una predicción y ha dicho que el salvador no irá al mundial, yo le quiero decir a los amigos panameños que este tipo de periodistas son los que terminan salando, los que terminan arruinando a sus elecciones o a las elecciones, estos señores no sé cómo es que aún siguen dentro de un programa deportivo, no deberían de estar este tipo de periodistas, no tienen profesionalismo, tienen analogías absurdas, no son humildes y terminan engrandeciendo tanto a sus jugadores que terminan salándolos, así es de que yo espero también que en el salvador pues no caigamos en ese error, que seamos humildes y hay que jugar los partidos, hay que ser apasionados del fútbol, pero no caigamos en ese tipo de errores de creernos más que otros, quien sí fue muy humilde y muy sensato con sus declaraciones fue el técnico de panamá quien dijo no podemos echarle la culpa a la cancha, el salvador nos ganó en prácticamente todas las fases del partido, tenemos que aprender de la derrota, Tomás Kristiansen, bueno eso es ser profesional y aceptar cuando un equipo fue mejor que el tuyo, este señor viene con otra escuela, tiene otro tipo de enseñanza y es por eso pues que hay que aprender de ellos, hay que aprender de los profesionales, nunca hay que sentirse más que otros. Bueno y quien se sintió emocionado con su primer gol pero a la vez muy humilde fue Enrico Dueñas quien dijo fue increíble marcar mi primer gol pero lo hicimos como equipo, bueno como no iba a estar feliz si es su primer gol y en el Cucatlán, quien ha de estar feliz también ha de ser su padre que de seguro estuvo viendo el partido al igual que me imagino que toda su familia, bueno y el salvador la selección ya piensa también ahora en Costa Rica y ha viajado este día hacia la ciudad de San José para ya pues poderse concentrar para el partido del domingo, la delegación de jugadores con la que va a estar viajando Hugo Pérez a Costa Rica es la siguiente, prácticamente sería la misma nómina a excepción pues de Jacobo y de Cristian Gil que no van a viajar, pero los que están acá, lo que ustedes pueden ver allí son los mismos que convocó en la primera ocasión Hugo Pérez para el encuentro con Panamá y el que si se va a perder definitivamente estos tres partidos, bueno ya se perdió el de Panamá, se va a perder el de Costa Rica y también el de México es Eric Zabaleta, definitivamente no va a jugar en estos tres partidos y ha sido descartado, esperemos pues para los próximos si ya esté disponible al igual que el de Laila a Ronald Rodríguez, que son defensas la verdad indispensables, pero como dijimos Vigil y Domínguez lo hicieron muy bien ayer, ojalá pues que en el partido con Costa Rica estén enchufados que estén bien atentos como lo hicieron en el partido de ayer ¿Cómo quedaron las demás selecciones? Bueno, se lo contamos acá rapidito Estados Unidos 2 a 0 con Jamaica, Honduras 0 a 0 con Costa Rica, México 1 a 1 con Canadá y nosotros pues logramos sacar esa victoria tan importante ante una selección panameña muy difícil, insisto, la selección de Panamá tiene muy buenos jugadores acordémonos, esto apenas comienza podemos decirlo y hay muchos partidos por delante quedan 10 jornadas más y ahí pues podrán recuperarse ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Así como la mira usted en este momento con Estados Unidos a la cabeza con 8 puntos México con 8, Canadá lleva 6, Panamá 5, el Salvador 5, Costa Rica que no le está yendo muy bien queda con 3, Honduras con 3 y Jamaica en el último lugar con 1 punto por mi parte esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un siguiente video espero que le den like, se suscriban, cuídense mucho y que Dios, que Diosito me los cuide a todos esto será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!